I'm out for president's to represent me 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 I'm out for debbie, oh president's to represent me I'm out for president's to represent me Mi reina fresca, al mejor eres un maniquí Pero estás lejos de ser una niña moderna De la mano de tu niño es bim bim Te gusta que te dan con tu nuevo botín Royal man, te quedaste sin peluquín Te haces que te miren y disfrutas Presión latín Tu cuerpo delgadito como un tallarín Tus pechos como las copas De mi jardín, modosita como Fiolín, aventurera como Tindín No tienes rato pa' mi, estás Ocupada con tu martini Goza la vida moderna y yo soñando Con la mochini, hagamos el Maletín, escapémonos Estoy intentando llevar mi barca Y tus sueños malas de inmensos trates Bájate de las nubes, solo haces Galas en tu habitación, no ves Ya lo cuentan los piropos del día tan son Eres popular Donde pisas, para ti pocos son ¿Qué tal? Te son de un día aunque sea contrario Intento alegrarte pues salve a lo tuyo Me hago el tonto, una risa pa' tu cerebro Tranquila, bonita, tú vales Pues son tus ojos, son tus modales Escoge tu mejor conjunto del armario Vámonos 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 Que recoges el pelo Pasar la vida en ello Un mercado como la cura del cerebro Si supieras pues a ver volverás a hacerlo No teniendo pienses en mi a cada momento En cada momento Sírme Abrázame Tenme tu piel como en mi pulmón En tu horror, respiro aire, respiro tentaciones Enfujado por la sonrisa de sus canciones Enojado por sus bravas con mis calzones Vengo por la noche, mis dientes tienen hambre Tú prepárate, no pierdas la costumbre Alcanzándote en la luna, no juegues si no encunde Coge mi calibre, hazme por fin libre Yo llego a la cuna y me derrito, cimbro como un tingle Noche de deseo y tentación, tú prueba lo mío en corazón Seguimos en la habitación, subidos en la nube mi putón Demas son sin mi canción, derretidos en la sábana como un bombón Entre todas esas sentencias falsas, esas lágrimas que me llegan al fondo A veces me dicen eres un rayado, pero lo prefiero, no quiero Me muestra cara de mentira, te pego, te sube el ego cuando admiran vuestra vida No me ocurre la mía, no por ello vayas a copiarla O a decir que es una mierda, inventarla Solo los que me conocen sabían cómo manejarla No es como hacer trapis, es más delicado todavía ¿Por qué decir que estoy aquí cuando en realidad está por ahí? Tanto cuesta la verdad, dime tanto cuesta